La tradición popular mantiene vivo el chantolo y la fiesta de todos santos. Para recordar a nuestros seres queridos, amistades y conocidos que ya no están con nosotros en este mundo terrenal, cada año con fe y confianza de que las personas fallecidas resucitarán para el juicio final, y según las acciones de bien o mal que hayan cometido en esta vida, irán al castigo eterno o vivirán eternamente felices en el paraíso prometido por el Dios de la vida para la humanidad. En este contexto, después de una faena comunitaria para limpieza de las tumbas y del Panteón de Cruz de Ataque, municipio de Guayacocotla, en la capilla ubicada en este lugar, el sacerdote Silverio Cruz celebró una misa y bendición de las tumbas para recordar que el chantolo o fiesta de todos santos ya está en la Huasteca Baja y Norte de Veracruz. Asimismo, aproximadamente 600 personas, entre ellas Primitivo Martínez Pasarán, agente municipal, ejidatarios, pobladores y avecindados de Carbonero Jacales, municipio de Guayacocotla, sin importarla en clemencia del tiempo, frío y lluvia, llevaron a cabo faena de limpieza del Panteón, conocido por Las Palmas, ubicado en esta localidad. Con estas acciones, da inicio a la fiesta de Chantolo y Todos Santos, del 1 y 2 de noviembre próximo. RTV Más Noticias, Juan Badillo, Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla. RTV Más Noticias, Juan Badillo, Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla.